Antes estábamos bien, pero era mentira. Hay problemas para tener paridad, para tener representación de los pueblos indígenas, de las minorías sexuales, de la gente con discapacidad. Y me gustaría que las nuevas generaciones aún tuvieran esa confianza en la justicia, en la paz, en la democracia, que ahora se está perdiendo. Y la ducha larga, que las conoce Dios, me miré al espejo y me partí el corazón. Antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora que estamos tan mal, al menos es verdad. Antes estábamos bien, me lo repetía. Ahora que estamos tan mal, al menos no es normal. El pelo desde mi punto de vista me dijo y los ojos me arrancó. Me miré al espejo, pero nada me vio. Y antes estábamos bien, me lo repetía. Ahora que estamos tan mal, al menos no es normal. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya no sirve más Ya no te sirve más Ya no te sirve Ni un trapo, ni una bandera, escudo, emblemo, pisa, papeles, no archivo Ya no te sirve más No te da vergüenza Por delante la mentira Ya no te sirve más Ya no te sirve más